Semana definitiva en el legislativo para los proyectos del gobierno. A seis semanas de concluir el periodo de sesiones en el Congreso, proyectos como la jurisdicción agraria y la ley de financiamiento aún no arrancan su trámite. Este es el panorama de las principales iniciativas sociales que deben continuar su discusión. La jurisdicción agraria que llega con mensaje de urgencia en las comisiones primeras de Senado y Cámara es otro de los proyectos que busca agilizar el gobierno. Ya mandamos el mensaje de urgencia de la ley de jurisdicción agraria. Fue un compromiso con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que respaldó plenamente por unanimidad, por consenso, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el plan de choque en el que avanza el gobierno del presidente Petro. Esta iniciativa es vital para el gobierno, pues además de ayudar a la implementación del Acuerdo de Paz, sirve para resolver los conflictos de tierras que han sido el motor de la violencia regional. En la implementación del Acuerdo de Paz, uno de los elementos de ese plan de choque es la agenda legislativa y dentro de esa agenda legislativa, en primerísimo lugar la ley de jurisdicción agraria para que el año entrante podamos tener jueces agrarios en todas las zonas afectadas por el conflicto histórico de la tierra en Colombia. Pese a lo apretado de la agenda legislativa, el gobierno aspira a que la reforma laboral que entra a su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado sea discutida en estos primeros días de noviembre. Sin embargo, la mesa directiva de la célula legislativa tiene en la mira varias audiencias públicas que podrían retrasar el trámite de sus últimos dos debates. Otros proyectos como la ley de financiamiento tampoco han arrancado en las comisiones económicas. Se espera que esta semana se radique la ponencia para su primer debate.